¡Hey! ¿Qué tal estáis? Fanáticos y fanáticas de las matemáticas, vamos ahora mismo a resolver el siguiente triángulo rectángulo. Mirad qué bonito. Tengo un triángulo rectángulo, conozco la hipotenusa, que vale 10 metros, y no conozco este cateto. Y sí conozco este otro, que son 6 metros. Pues bien, ¿cómo averiguo el valor de este lado menor, de este cateto? Pues aplico el teorema de Pitágoras, y el teorema de Pitágoras me dice que esta distancia al cuadrado, que es la hipotenusa, esta distancia al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a la suma del cuadrado de estas otras dos distancias, que son las de los catetos. 6 al cuadrado más x al cuadrado. Venga, voy a resolver esta ecuación. Esto es una ecuación, la resuelvo. Esto sería 100 igual a 36 más x al cuadrado. ¿Qué hago ahora? Pues resto 36 aquí y resto 36 aquí. Aquí, aquí y resto 36. Y haciendo esto, obtendré lo siguiente. 100 menos 36 igual a x al cuadrado. Es decir, esto es 64 igual a x al cuadrado. Y para tener x, lo que hago es, pongo todo bajo el signo integral, bajo el signo radical, perdón. Raíz de 64 y raíz de x al cuadrado. Y esto es igual a, vamos a ver, raíz de 64, 8 por 8 es 64, pues esto es un 8. Y aquí tengo x. Y ya está, chicos. Es decir, tendría que x es igual a 8, 8 metros. 8 metros. Este sería nuestro resultado. Y se ha terminado así de sencillo y de bonito. Bueno, para más vídeos, para más vídeos sobre el teorema de Pitágoras, por favor, este enlace cae encima de mi cabeza. Vamos a por ello, vamos a por otro. Venga, hasta ahora mismo. Guay, guay.